Como hemos venido informando y ayer lo hicimos de manera por demás extensa en una conferencia de prensa específica en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, detectamos a un caso nuevo, el individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve, leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Se localizó también a sus contactos primarios, que son la familia, hay cinco contactos que están también en estudio. Toda esta familia está en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El motivo, tengámoslo muy claro, es el aislamiento epidemiológico, no necesitarían desde el punto de vista médico estar hospitalizados, pero se quedan en aislamiento para cumplir el procedimiento normado de aislamiento. Un segundo caso que está en Sinaloa, es un individuo de 41 años que se encuentra actualmente en un hotel y está también en aislamiento en este sitio, que es donde estaba en mayor estabilidad. De todos modos, por protocolo de contactos estarán en observación. El futuro de.'" El futuro de este mundo puede estar en juicio. El futuro de este mundo estará心ando. horas y 6 horas y 7 horas y 8 horas. El futuro de esteación, prescribirse y 5 horas. Sonata de la cifra pedkingkalesa.